Derivado de una supuesta persecución la madrugada de este martes, una unidad oficial de la Guardia Nacional acabó impactada contra un poste de la CFE sobre la lateral del periférico norte al cruce con la avenida Valdepeñas en la colonia con ese mismo nombre. Fue durante los primeros minutos de la madrugada cuando vía C5 se informó sobre una camioneta impactada contra un poste y varios elementos de la Guardia Nacional tirados sobre el asfalto. A través de la cabina de radio se urgía el apoyo de paramédicos para que pudieran atender a los uniformados, algunos de ellos inconscientes sobre la vía. Rápidamente paramédicos de Cruz Verde Zapopan acudieron al lugar encontrando un total de seis elementos heridos, de estos al menos cuatro fueron reportados en estado grave de salud, luego de haber salido proyectados desde la caja de la camioneta, golpeando contra el asfalto y sufriendo múltiples y graves lesiones. Sobre los hechos se informó que la Patrulla Federal perseguía a los tripulantes de un automóvil. En su intento de interceptarlos ingresaron en sentido contrario por la lateral del periférico y fue así como terminaron perdiendo el control para impactarse contra el poste de concreto, mismo que por cierto derribaron prácticamente desde su base. Fue al momento del impacto cuando los uniformados que viajaban en la caja de la unidad salieron proyectados varios metros, lo que provocó que sufrieran múltiples golpes y que fueran además llevados a diferentes hospitales para recibir atención. La camioneta reportada como pérdida total fue resguardada por más unidades de la Guardia Nacional, compañeros que acudieron para prestarles el apoyo. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.